La Unidad Nacional de Seguridad Vial enviará un anteproyecto de ley al Parlamento con sanciones severas para el uso de celulares mientras se conduce. El viernes 23 una mujer murió atropellada por un ómnibus en Colonia y Río Branco. Las pericias indican que había usado su celular en horas muy cercanas al accidente. Este hecho y la constatación permanente del uso de celulares por parte de choferes particulares y trabajadores motiva la decisión de pedir severidad en las sanciones, según consigna hoy Últimas Noticias. Está comprobado que hablar por celular causa una distracción muy importante que incide en la velocidad de los reflejos del chofer. En Montevideo se multa con una unidad reajustable, 534 pesos de hoy, a los conductores y una unidad y media, 748 pesos, si son profesionales. El director de la UNACER, Gerardo Barrios, dijo que lo exiguo de la multa hace que no se respete la norma. Gracias.